La exposición del plan operativo del SEGAC hecha por la gerente Yulisa Cortés fue rápida. La presentación consistió en iniciativas como la compra de compactadoras, vehículos menores e instalación de un sistema GPS para mejorar el servicio. Tenemos la adquisición de motocards, las cuales van a permitir recoger todos los contenedores de las personas de limpieza. Esto nos va a ser más ágil y es de gran ayuda, es por eso que se están adquiriendo ya esta semana. El hecho fue criticado por los regidores ediles, tanto de la mayoría como de la minoría, debido a que la presentación carecía de cronograma, presupuesto y otras especificaciones. Así como estamos, no vamos a seguir con eso. Y la gente se sigue quejando ante el alcalde de que la basura está abandonada, de que la basura no se recoge. Es para todo el distrito de Lujia, por lo tanto estaríamos dando un humor muy mal ejemplo. Si podemos acercular eso, hay que estudiar esa situación. Es el plan para solucionar el problema de recojo de residuos sólidos en el anónimo. Asimismo, el regidor aprista Eduard Berrocal, en su participación, refirió que la funcionaria Cortés, por su cuestionamiento, al enviar una carta a CEDALIC para que corte el agua de los parques, debería ser sometida a un proceso administrativo, hecho que lo hará efectivo personalmente, aseguró la autoridad. Hay una responsabilidad y eso no escapa a que, porque ya se solucionó el problema con CEDALIC, la exime de esta a la funcionaria del SEGAC, por eso es que esto le vamos a hacer seguimiento a través del órgano de control interno, para que termine, por supuesto, eso les mostraré los documentos que sean enviados para que, si es que fuera el caso, hasta se sancione. Son varios los cuestionamientos a la gestión de Yulisa Cortés, en tanto algunas de las iniciativas, como la compra de compactadoras y vehículos menores, se concretarán en las próximas semanas.